Y llegamos a la pelea de fondo por el título nacional Walter Jr. Escuchando las instrucciones del señor Pablo Robles, el referee más experimentado que tenemos acá, trabajado en Argentina, mucho tiempo. Tony Fernández, número 2 del ranking latino, pero en pluma. Ha tenido que subir hasta Walter Jr. para enfrentarse al número 1 del ranking nacional, Raúl el Toro Enciso en pantalón amarillo. Vamos en las acciones del primer round. Ya se había llenado el coliseo prácticamente. Invicta Tony Fernández. Hay que decirles que el Toro Enciso es un boxeador muy disciplinado en cuanto a entrenamiento. Entrena todos los días del año. Y nunca lo han tumbado en su carrera, ni de cuando era amateur. Y tiene muy buena pegada. A nosotros Tony Fernández se arriesgó mucho en dar tantos kilos de ventaja. Él estaba con 61, 62 kilos. Y el Toro Enciso con 67. Y comienzan las primeras escaramuzas del combate. El público aplaude emocionado. Ahí se traban. Se para Robles. El resurgimiento del boxeo profesional en el Perú. Vamos siguiendo la trayectoria de Tony Fernández invicto. Creo que es su combate número 16 o 17. Buscando la pelea por el título latinoamericano. De los plumas. Ya que él es un pluma natural de 57 kilos. Buenas combinaciones de Fernández. Y acá está peleando ahora en Welter Jr. La categoría de los 63, 500. Tenía que hacer el peso mínimo de 61. Buena la derecha de Enciso. Y buena la réplica de la izquierda de Fernández. Bien ahí el Toro Enciso dando todo. En sí, tratando de pescarlo Fernández. Se para el señor Robles. La gente aplaude. Por la entrega de ambos. Termina el primer round. Vamos a ver en cámara lenta lo mejor del primer acerto. Y se resuelve de izquierda, otro resuelve de izquierda también. Ahí entró a una derecha de Tony Fernández. Un poco desordenado. El ataque de Fernández. A esa derecha entró neta de Enciso. O sea, sí la sintió Tony Fernández. Y ahí la izquierda, la réplica de Fernández. Esquivando bien. De la esquina del Toro Enciso. Vamos a ver muy fuerte. Segundo round. Esta pelea por el título nacional de los Welter Jr. Sale Tony Fernández decidido. O una combinación. Atacándolo ahora Enciso Fernández. Para nosotros el primer round fue empate. Ya vea Tony, ya vea por la izquierda. Una buena combinación. Aunque no muy efectiva de Tony Fernández. Bueno, Tony Fernández hay que decir que hace de manager, de empresario. El suelo organiza estas veladas. Bien difícil de ser boxeador a la vez. Subir de categoría. Pero así está ahora la situación del boxeador. Hay que agenciársela. Somos los reyes del recurseo. ¡Vamos! Tratando de acorralarlo. Y bien la réplica ahí. De Fernández. Le va con la cabeza ahí. ¡Teligroso! Ahí y aviando ahora Tony. Bueno, Tony Fernández también tiene que decirle que tiene un gimnasio. Le da clases de boxeo a caballeros, damas y niños. Y queda en la avenida Pablo Carriquirí. 3-6-6 en Corpac San Isidro. Y ahí, bueno el ataque de Tony Fernández. Y si ustedes quieren llamarlo por teléfono para las clases... 98-83-27-56. Ahí se le va encima a Tony Fernández. Pero sale bien el toro inciso. Como le dije, es un boxeador fuerte. Y además tiene buena pegada. ¡Vamos! ¡Tírala! ¡Vágalo! ¡Vágalo! Ahí entra con una surga. Tony Fernández. y termina el ramo en aplausos vamos a ver las acciones del ramo anterior lo mejor de cada uno ahí esquivando más que nada se estaban enredando porque no se dan un golpe efectivo hay una derecha y una izquierda de inciso ahora la parte de Toni también, Rosón con la derecha igual con la izquierda no lo pescaban esa derecha engancha el link de la izquierda de inciso a lo mejor del round y otra vez la derecha estoy seguro que eso sí lo sintió Toni Fernández el rostro del toro inciso tercer round Toni Fernández en pantalón negro inciso en pantalón amarillo es el campeonato nacional welter y una vamos a ver si entrenamos poco bueno la combinación del toro inciso otra vez con nosotros el ramo anterior lo ganó inciso vamos a ver ahora lo vemos mucho más agresivo a Toni Fernández aunque desordenadamente pero ahí sí conectó con ambas manos al toro inciso que está amarrando a él a la derecha de Fernández nuevamente y otra vez en frena surda cuando se ha frenado el toro inciso otra banda con esa cabeza y vuelve a trabar inciso una bailadita una bailadita una bailadita se para y arrolla cuando se ha frenado el toro inciso se ha frenado el toro inciso No, es un golpe preciso de Cesar, sujetando la nuca. El tercer ramo termina y nos vamos a unos consejos, aunque vamos a ver la repetición del primero, vamos a ver la repetición de lo mejor del río. Esa izquierda, fíjense, qué buena la de Tony Fernández. Esa sí se la comió íntegra en el toro inciso. Otra. Sí la sintió. Otra izquierda, neta el rostro del toro inciso. Este rostro sí fue ganado por Tony Fernández. Fíjense ustedes, lo comenzó a cansar. Bueno, nos vamos a unos consejos y volvemos con la definición de este combate por el título nacional welterio. Un poco cansado del toro inciso. Volvemos. Y ya estamos nuevamente en el Coliseo Mauro Mina con este campeonato. Nacional Welter Jr. Tony Fernández en pantalón negro. Y el toro inciso en pantalón amarillo. Tratando ahora de acortar distancia a ese inciso. Que le deben haber dicho en su esquina que había perdido el ramo anterior. Para nosotros hasta acá la pelea estaba en empate. La primera para nosotros. Los hermanos son los señores que había ganado el primer rama de ese empate. El segundo lo había ganado inciso. El tercero lo ganó Tony Fernández. Por lo cual estarían en empate. Estamos en las acciones del cuarto ramo. Es el rincón del box. 22 años ininterrumpidos. Todos los sábados a las 9 de la noche. Y cuando hay fútbol a las 11 de la noche. Apoyando el boxeo profesional. Otra combinación de Fernández. Un momento imprecisa. A ver, no tiene ahí un golpe bajo. Aunque es casual. Pero ahora que saca todas las manos el Tony Fernández. El toro inciso no saca una. Como que dio todo lo que tenía en el primer y segundo ramo. Esquivando bien Tony Fernández. Y ahí sacó un buen golpe Fernández. Le sacudió el rostro. Cantor inciso. No lo encuentra. Raúl inciso. Abre el referee. Sujetando. Enciso. Bueno, el golpe de Fernández. Solo traba inciso. Raúl de Fernández. Usted se puso adelante en el compacto. Por un punto. Acá prima ya la preparación también. Vamos a ver lo mejor del raúl anterior. Ahí tallando inciso. No había sido otro golpe bajo. No sé quién lo estamos. Y esta chica, creo que es la boxeadora, se llama Susan Gutiérrez. Es boxeadora. Entrena en el gimnasio de Tony Fernández. Dice, un Tony pega duro. O sea, que no la miren mucho. Porque nos pega a todos. El reto, Tony. Ahí está. Golpe por golpe. Pero buena la derecha de inciso, no la habíamos visto. Y vamos a las acciones del quinto asalto. Reiteramos, Tony Fernández, el pantalón negro. Raúl el toro inciso, el pantalón amarillo. Con cinturón verde. En la izquierda, Dújo Fernández. Trotando nuevamente a cortar distancias. Que es donde le conviene pelear a Raúl el ciso. Que es donde le gusta pelear. Vuelve a sujetar. Empieza a parar. Ahí es donde no break el referee. No se hace nada ahora. No hay golpe efectivo. Son trabados. Trata inciso de soberanamente atacando a Fernández. Se traba. Ven a la derecha. En Fernández, otra izquierda. Comenzan los aplausos nuevamente. Se habían enfriado. Otra vez trabando. Enciso. Un golpe. Cerrón. Está parejo. No se hace nada. No hay un golpe duro efectivo. caramuzas ahí el jab esos puntos trabajando más Fernández contra golpea el ciso se va a pegar bien Fernández estaría inclinando la balanza a sus favores al final de este round es el quinto termina el round lo que deciden son los sumarios pues bien preparado Tony no se le nota agotado todavía le hemos llegado a la mitad del combate porque es pactada a 12 rounds por ser título nacional profesional aire de su segundo vamos a ver abajo ahí quitando el aire izquierda a la derecha falló se han pasado enredados más que nada trabados llegamos al sexto salto cuando termine será la mitad del combate buena la combinación muy dura otra vez el jab con Fernández bien trate de contra golpear enciso buena mano Fernández otra vez y ya le encontró la distancia a Fernández enciso buena a la izquierda y ya no lo pesca enciso tampoco solo fueron ellos dos primeros rounds buena a la derecha tratando de acorralar lo enciso pero no lo pesca boxeándole muy bien Fernández se vuelve a animar el público buena a la izquierda derecha izquierda otra vez ahora si lo tiene acorralado lo tiene sentido le va a dar cuenta y protección al referir Robles se está quejando el pútil está rodeando 8 9 10 decidió el referir que se acabó un nocautécnico parece que se apresuró Robles además que estaba sangrando enciso enciso se se quejaría de un cabezazo tenemos sus declaraciones tanto de él del referee como de Tony Fernández muy molesto enciso pero vamos a ver en la cámara lenta la gente de Tony Fernández muy contentos fue un riesgo repito enfrentarse al toro enciso ahí está partido arriba ahí ven ustedes en la ceja se inicia el arco superciliar izquierdo y es bien difícil con un golpe abrirlo puede haber sido un cabezazo casual o intencional no sé no lo vimos fue muy rápido si ahí no se el golpe no se corta así ahí está el saludo de Tony Fernández un nuevo triunfo sigue el invicto y vamos a ver si le dan la oportunidad de pelear el título latinoamericano de los plumas satisfecho del trabajo vamos a ver vamos a ver cómo fue acá está la repensión ahí fue cabeza definitivamente pero casual inmediatamente la izquierda y la derecha que tal bombazo y otra vez la izquierda lo sacudió al toro inciso lo tenía acorralado otra vez la izquierda la derecha sujetando inciso y ahí va a entrar Robles para la cuenta de protección y ahí comenzaba a sangrar la decisión Tony Fernández el ganador yo creo que ya una firma comercial debería tomar a Tony Fernández y comenzar a traerle gozadores chilenos ecuatorianos que no son muy caros traerlos de las fronteras para enfrentarnos en su categoría en pluma donde creemos que puede llegar bien adelante y no estar haciendo estos riesgos de pelear dos categorías superiores vamos a repetirles otra vez en cámara lenta el cabezazo vean bien vean bien de abajo hacia arriba seguramente ahí está el cabezazo pero inmediatamente la izquierda neta sacudiendo el rostro y ahora van a ver nuevamente la cabeza y la izquierda vamos a entrevistar a los protagonistas vamos a comenzar con el señor Robles el referente internacional y después enciso y después Tony Fernández con Pablo Robles nuestro referente más experimentado ya que has trabajado mucho en Argentina no es cierto si estuve haciendo varios años boxeo profesional por allá y bueno aprendí algunas cosas muy interesantes que hoy día quiero ponerlo acá a disposición del boxeo peruano hoy día fuiste el árbitro de la pelea mucha gente se pregunta dice que te apresuraste en pararla cuál es tu comentario cómo lo viste tú al toro enciso bueno en primer lugar la pelea ha sido muy pareja pero cuando hay dos pegadores lastimosamente cualquiera de ellos decide un combate y bueno vino una mano muy fuerte por parte de Tony Fernández y evidentemente que después vino una consecuencia de dos golpes más y que yo lo vi mal entonces yo por el ámbito yo le estaba haciendo la cuenta inclusive llegaba nueve y él no levantaba los brazos lógicamente el boxeador siempre dice si puedo si puedo pero uno es responsable de esto yo no quisiera que sea una desgracia por sobre toda la cosa está la integridad del boxeador por eso que me di prensa para la pelea o sea no levantó los brazos a la cuenta nueve no levantó los brazos a la cuenta nueve eso inmediatamente no acabó técnico así es bueno sí sí evidentemente que sí muy bien les felicitamos por el trabajo de hoy día y gracias por apoyar a nuestro boxeo gracias Quique de igual manera a la orden gracias con el toro enciso después de la pelea él no está nada conforme con el resultado vamos a conversar con él qué pasó en el conteo con el referee toro mira este el referee no sé qué es lo que él ha visto a Tony o qué es lo que que pelea ha visto si él es el referee porque no se da cuenta que él me echó un cabezazo Tony me echó un cabezazo y ¡pam! y en vez de que le quite un punto a él agárra y me cuenta a mí y eso no es o sea que él es un referee que la vez pasada me hizo la misma cosa con Alan Pared o sea que una cosa que Alan Pared mete cabeza así y todo y todo pelea todo sucio y a uno le cuenta todo y así no es y así no puede ser yo estoy te desconformo con esta pelea y él no me ha ganado él no me ha ganado esta pelea él no me ha ganado y si quiere yo quiero el de revancha con él y se lo va a noquear se lo va a noquear en quinto asalto como así fue la pelea lo pararon se lo va a noquear yo yo estoy detenido de la pelea que dio haber visto la afición no estoy desconforme totalmente desconforme con la pelea con el resultado de la pelea y con menos peor todavía con el árbitro ese la vez pasada me hizo la misma cosa ahora otra vuelta eso no puede ser si alguna voy a hablar con la comisión usted profesional con Ricardo Delgado para que vea todo este asunto porque esto no puede ser así son la segunda vez la tercera vez porque la primera vez con Alan también fue así que me robaron la pelea el mismo Ricardo Delgado ha visto que la segunda pelea con Alan Paredes yo gané la pelea y no sé cómo el miércoles le dan a la pelea al otro Alan Paredes y yo estoy buscando la revancha con Alan Paredes también y así que con Tony Fernández no me ha ganado cabrón no tengo un juego esperamos una revancha con otro referee entonces con otro referee una buena pelea pues yo no estoy conforme con esta pelea de Tony Fernández si es Tony Fernández hay un macho que se enfrenta otra vuelta conmigo es el bueno que va a llevar en quinto asalto se lo vamos a comunicar mucho gusto muchas gracias Tony Fernández el ganador de esta noche por knockout técnico cómo ha estado para ti esta pelea una pelea sumamente fuerte un rival muy fuerte que se me venía para adelante en todo momento desde el primer round tuve que tratar de boxearlo y sorprender así como mi esquina me había indicado tratar de sorprender con un golpe para poder moverlo y para tratar de definir la pelea se presentó en el sexto round lo moví lo traté de definir el árbitro le contó y le emanaba mucha sangre y tuvo que parar la pelea y estoy muy contento por este triunfo de knockout técnico en el sexto round la mayoría de gente dice que ha estado mal parada que debió de continuar el toro enciso ¿tú qué opinas de eso? bueno y si hubiese continuado igual o sea yo venía desde el quinto round para adelante ya comenzaba a acelerar ya que mi boxeo es así ahora la paró el árbitro por la sangre y pienso que no la paró porque estaba sentido porque estaba sangrando mucho la nariz y me parece que eso fue el motivo que la paró le hemos entrevistado al árbitro dice que no que él la paró porque creía que estaba muy sentido ah bueno a mí me pareció eso de repente el árbitro estaba más cerca ha podido expresar mejor las cosas bueno vamos a ver las repeticiones en cámara lenta sobre todo porque el toro enciso se queja de un cabezazo y que en lugar de quitarte a ti un punto le comenzó a contar a él y quiere la revancha dice que si eres tan valiente quiere en el quinto rote no queda la próxima vez bueno ya si quiere la revancha se le daré la revancha no tengo ni un problema igual me prepararé me prepararé lo más que puedo para tratar de darle un triunfo al público que viene a adelantarme y bueno salir agroso nuevamente en el combate yo te quiero felicitar porque realmente dar 8 kilos de ventaja es mucho en el boxeo y tú sabías a los que estabas arriesgando porque el toro enciso es noqueador si el toro enciso es noqueador pega muy fuerte y como te digo yo soy como tú lo dices yo vengo de subir de categoría ya que no encuentro rivales en mi categoría a mi nivel como para poder enfrentarlos me veo obligado a subir de categoría pero ahora ya viene de Estados Unidos viene un promotor Armando Torres que me va a traer rivales extranjeros para poder así ya pelear en mi categoría pluma y seguir escalando posiciones en el ranking internacional muy bien te felicitamos por lo hecho Tony y hasta la próxima muchas gracias a ti muchas gracias a la gente que me está apoyando en el caso de Buffer Pisa de Callao mi municipio al Grifo Virgen del Carmen Carrera Jeans a todos ellos al público en general a ti Quique por apoyarme a venir a Curio La Velada encantados a todos a todos ellos